1, 2, 3 Vuelve loja Vuelve DDT Es elemental, ¿no? O sea, tendría que estar el pueblo de Loja amnésico, tendría que estar el pueblo de Loja sin sentido común, pero ahí le tienen congelado eso años y años. Ahí le tienen. Vuelve DDT Vuelve DDT Vuelve DDT ¡Vuelve DDT! Vuelve DDT Vuelve DDT Las diferencias son notables Tras economías, otras, otras, vivos, humanas ¡No somos iguales! La realidad, no es el final Las diferencias son nuestras callas Es la impere que es nuestro derecho ¡No somos iguales! ¡No somos iguales! ¡No somos iguales! ¡No, no, no! 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 ¡No somos iguales! ¡No somos iguales! ¡No somos iguales! ¡No somos iguales! ¡No, no, no! ¿Cansado de escuchar esto? ¿O esto? ¡Cora! ¿O esto? ¿Y qué tal esto? La madre ya es de todos Pues nosotros te presentamos una alternativa distinta ¿No te pierdas? ¡Vuelve Loja! ¡Vuelve DDT! Para que te piques ¡Maldito! ¡No! 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 Sí, ¿te acordaste el teléfono? Hombre, que sí me acuerdo, que es del 258-95-70. ¡Porralá, te acordaste! Vuelve Loja. Vuelve DDT. La única definición de lo que somos está en el diccionario. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes, hijo de puta, el hijo de puta contesta que trabajé con los retos, lo hago yo Por un portal trabajo que no corra a nadie, te lo juro yo ¿Cómo es posible enseñarles que en un muerto de mí puede trabajar? Que me suben los cordales para pan y vino los para afanar A las 10 de la mañana y llega el hijo de puta, que es que contestar Diciendo trabajo y amigo que este negocio es para entregar A las 10 de la mañana y llega el hijo de puta, que es el lugar Diciendo trabajo y amigo que este negocio es para entregar Vuelve Loja, vuelve DDT La única definición de lo que somos, está en el diccionario Esa loja tuya, mía, mía, mía